Amigos, ya estamos terminando las catequesis de los siete sacramentos. Ya hemos visto bautismo, ya hemos visto comunión, ya hemos visto confirmación, ya hemos visto eucaristía, ya hemos visto confesión o penitencia. Vimos la unción de los enfermos y terminamos con el último, que es el sacramento del matrimonio. Y el sacramento del matrimonio te lo voy a armar en tres puntitos. Primer punto, los que se casan son los ministros. Ellos son los importantes, porque el sacerdote es testigo. Por ese mismo motivo, es el marido y la mujer que se presentan ante Dios. Y por eso son ellos los que se ponen frente al altar. Este es un signo muy importante, que ellos se pongan frente al altar. Y por ese mismo motivo, la mujer entra con el padrino y el hombre la está esperando en el altar. Símbolo de que la mujer es entregada por la familia y él viene con su familia, porque después cuando salgan, saldrán ellos dos solos, juntos, porque forman una nueva familia. Vinieron por separado, pero se van juntos. En segundo lugar, hay tres ejes esenciales de lo que implica o de lo que se te pregunta antes del consentimiento. Se te pregunta si sos libre, porque es fundamental que seas libre para casarte. Se te pregunta si estás abierto a respetar y amar durante toda tu vida a esa persona. Y en tercer lugar, si estás abierto a la vida. Por eso son estas tres primeras preguntas antes de lo que es el consentimiento. Consentir. Sentir un mismo punto. Por eso, después de esas tres preguntas, viene esto de aceptas por esposa o acepto por esposo. La típica de las novelas mexicanas que siempre vemos. Y el tercer y último eje es que, dentro de lo que implica esta vida matrimonial, también tenemos que tener cuidado porque también puede implicarse lo que se llama la nulidad matrimonial. La nulidad matrimonial no significa que ya no hay casamiento, sino que la iglesia dice no hubo casamiento. Y para que haya nulidad tiene que haber una mentira que haya sucedido antes del consentimiento matrimonial o durante el consentimiento matrimonial. Una cuestión de inmadurez, que puede suceder de ambos o de una de las partes. Una cuestión de bipolaridad que esté confirmado por lo que es en sí el término psiquiátrico. Cuarto, porque haya una quita de libertad. Es decir, que no esté en plena libertad una de las partes o ambas de las partes, que muchas veces pasaba que te obligaban a casarte porque ella quedaba embarazada, por ejemplo. Y el último eje es cuando hay una cuestión de ocultamiento a ambas partes o una de las partes, por ejemplo, que uno sepa que no está abierto a la vida. Por ejemplo, oculto de que yo no quiero tener hijos, por ejemplo. Pero, en fin, el matrimonio es tan hermoso que es para toda la vida. Ahora, si uno queda viudo, puede estar dispuesto a volverse a casar, por supuesto. Espero que me hayas entendido. Y hasta el cielo no paramos. Cuídate.